Chicos, analizando bien a esta tortuga, aquí está muerta, ya que aquí tiene una perforación, ahí se le ve toda la sangre escurriendo. Vean, y a ver, pasen un hombro mayor agravo. Si no, se alcanzan a apreciar, ahí tiene algo. Le está empezando a salir sangre de la boca, creo que de su ojo también. La cabeza la tiene toda hinchada. Está hinchada. Está súper hinchada, ya viene algo para encargar. Aquí esquípe hacia atrás, también unas lecciones, a ver que está súper hinchada ya. Respira, ya para seguir corriendo. Bueno chicos, ya le vamos a hablar para que se la lleven o le hagan algo, pero bueno. Empieza a acercarse la gente. Ya se empezó a acercar la gente, pero la tortuga ya está muerta. Está hinchada, presenta varias lesiones. Los amigos de Campa Mez, nosotros tuvieron autígros, estamos reportando en este momento que está en la pandemia. El 28 de marzo, las autoridades, sé que a veces nuestros videos son de fechas anteriores, pero aquí estamos viendo un ejemplar macho de tortuga prieta, que salió en la cantidad de playa azul, aproximadamente a unos 30 metros. Adiós. Suscríbanse. Suscríbanse, activan las campañitas para nuevas notificaciones y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.